Derechito al vicio, somos RDSCine y en esta ocasión venimos a traerte la reseña del character book, el libro de personajes de la serie One Punch Man, con todos sus héroes, con todos sus villanos y todas sus waifulinas, de la mano de Wong, de la cabeza de Wong mejor dicho, y la mano de el ilustre mangaka de la Shonen Sham que las llevó al éxito. De ventas que fue en su momento, vamos a estar viendo todos los personajes principales de las primeras temporadas, mira lo que son, a color, con varias páginas a color y algunos extras interesantes de todos sus personajes, así que vayámonos derechito al vicio, pero antes que nada queremos agradecer ya a todos nuestros seguidores, a todos los que ven nuestro canal y nos comentan siempre, muchísimas gracias, ya sobrepasamos los 9.000 o los 8.000 de poder, ya podemos utilizar el meme de Vegeta, claro que sí, así que muchas gracias y sigamos yéndonos siempre derechito al vicio, sigamos siempre yéndonos derechito al vicio, vamos a ver entonces como en este character book 100% japonés, nos encontramos a varios personajes y a varios de sus protagonistas, pero para arrancar de por sí, tenemos acá imagen del ilustrador, tenemos la de One, viene con stickers, viene con stickers del equipo de Fubuki y de One Punch Man, claro que sí, además de Genos, a ver qué otros extras tiene, página a color que esta se abre también, página a color con la portada y la contratapa también, a ver qué más tenemos, que es genial, que se ve, la mano, la mano de One Punch Man Color Illustration Gallery, las primeras páginas son páginas así a color, bastante, están finitas, no te voy a mentir, pero están bastante buenas, mirá lo que es este arte, bien pintada, disco, lo tenemos a Genos, lo tenemos al pelado de Grazer, tenemos acá una rompiendo el muro, como si nada, Genos a punto de tirarte un rayo láser encima de tu cabeza, y acá tenemos una con, uff, mirá lo que son todos los personajes, hay diferentes niveles de heroísmo y algunos compiten o pelean solamente por, por fama, más que por la justicia, la tenemos a Fubuki, la tenemos a la hermana psíquica, busque Team Souls, culo psíquico o Fubuki, si, dios, ya empezamos, ya empezamos mal, después tenemos otros héroes que son más oscuretes, que son más barriales, pero mirá lo que es este estilo de dibujo, guay, lo tenemos al pelado, sencillito y ajenos con mucha más sombra, los matices y texturas en esta galería a color, y al King, lo tenemos al King, yéndose derechito al vicio también, a los demás, mirá la tenemos ahí toda abertosa tirando lásers, que genial, para poderes psíquicos, mejor dicho, a ver, y la galería es cortita, pero de buena calidad, lo tenemos ahí a punto de tirar un puñetazo contra el aire, genos ahí tirando facha, y la imagen que podría ser tranquilamente el póster de tu habitación, de eso fanático de One Punch Man, pero bueno, arranquemos con este Character Book, el Character Book de por sí empieza con varias páginas a color, acá tenemos el índice, tiene algunos capítulos para separar lo que son el Making Up de One Punch Man, las historias de orígenes de su versión web, a ver qué más tenemos, Konichiwa, One Punch Man, han muchos japonés realmente, no realmente tenemos que agarrar la Wikipedia japonesa para entenderlos, pero ya arranca con un sector del amor, advirtiéndonos que hay alguien que se va derechito al vicio de los héroes, de los videojuegos de waifulina son Lani virtuales, y que lo podés descubrir en la página 24, en el capítulo 1 vamos a ver varios de los primeros héroes de la asociación anti-desastres de héroes, a ver a cuáles reconoces, las primeras separaciones van a ser los rangos de los héroes, rango A, B, C y S, que son los super superhéroes, tenemos al Capitán Barbudo por acá, acá nos explican un poco cómo es que en las páginas se dividen las habilidades de los héroes, tenemos su personalidad, habilidad, especialidad, el origen, la evolución, su físico, sus armas, sus poderes psíquicos, si es tipo máquina o es secreta su habilidad, y ya tenemos acá a un gordete que es de poder físico, los primeros de categorías, a ver qué más tenemos, tenemos a un samurai con poderes espadosos, tenemos a guerreros que son más, también acá tenemos un caballero, un knight también, de puras espadas, un tipo que tira fachas pero golpes también a la par, tenemos más, más héroes que son mecanizados, acá lo tenemos a Inazumax X, que es, bueno, hasta puede utilizar otras armas, tenemos al que tira la goma, al gomero, al que tira gomas, también lo tenemos por acá, y tenemos al backman, okamaitachi también, que tenemos algunas imágenes acá, por ejemplo, de las reuniones de los héroes, y al poderoso genos lo tenemos acá con rango S, con su historia de origen, mirá qué capo que es, su personalidad y cómo quiere ser discípulo número uno de One Punch Man, al ver que es el más poderoso de todos, le dieron doble página, le dieron triple página a genos, bastante copadeño con todas sus habilidades, King, el héroe más temido de todos por su cara, claro que sí, el King es solamente el peleado que conoce su origen, y que ambos son amigos del vicio de jugar jueguitos, de pelea juntos, mirá, le dieron páginas dobles a la presencia de King, que va a aparecer a lo largo de toda la serie, en varias ocasiones, tenemos a King Sokubat, que es el gamberro, el gamberro que gambetea con de todo, Fubuki la tenemos acá, que es de rango B, que su habilidad especial es la mafia, después tenemos a Shednice Guy y a Kurokoshi, a ver si aparecen otros personajes, ah, Fubuki le dieron más páginas, mirá lo que es, esta Fubuki de cuerpo completo, que la querés tener en figura, claro que sí, junto con Shakouken no Snack, el capo de los Snacks, acá abajo tenemos a los hombres de Fubuki, y a la guapulina de Fubuki también, a ver, Shushikei lo tenemos ahí, Don Bigote Shushen Shafundoshi, a ver si aparecen otros más, uff, acá lo tenemos a Bang, el maestro de maestros, el maestro de héroes de las artes marciales, con su historia de origen, como también terminaría peleando contra el discípulo de su mayor enemigo, a ver que más tenemos, o esa era otra historia, Stinger lo encontramos por acá con cuernitos, también lo tenemos a Flash, de rango S, la tenemos a Tatsumaki con sus poderes psíquicos, mirá que hermosos poderes psíquicos que tiene Tatsumaki de color verde, al lado lo tenemos a Zombie Man, que lo tenemos en una de las portadas de la serie con Darkest Blade, estos ya son los héroes más Edger Lords, son los héroes más oscuros, que también aparecen en este tipo de series, Tamp Top Tiger, lo tenemos ahí con Tamp Top Vegetarian, todo el equipo de Tamp Top, Black Hole también, y aparece el capo de capos Tamp Top Master, de poder físico total, mirá lo que es, es una masa demoledora, Chobo King Kubo, es re gracioso, es el amigo de Timmy Turner, ahí le obtenemos al pequeño Dotei, que tira armas, un genio, esto siempre aparece hasta incluso en series como en los Juevenes Titanes, siempre hay un enano con armas, a Saitama lo pusieron en rango B, aunque, mirá, este está buenísimo, cada uno de los héroes tiene sus datos, sus datos de habilidades, con diferentes categorías, como para hacer juego de cartas, claro que sí, Van Ejige, que ahí mirá, utiliza un florinete, con mucha elegancia, Banken Man, que tiene el poder de ser un perro, a ver, Banken Man, tenemos a Bushidrill, a ver, Butagami, que se la pasa comiendo todo el día, más información sobre Fubuki, Puri Puri Prisoner, que este estaba preso porque no es un héroe de por sí, sino que es un asesino loco, un asesino que todo lo que ama lo destroza, y cuando ama algo se pone en bolas, todo súper musculoso, todo súper fibrado, por eso chicos no amen tanto, ni se vayan tanto derechito al vicio del gimnasio, Blue Fire, Moomen Rider, el capo de Moomen Rider, que este sí le importa salvar a la gente y no solamente las bicisendas, qué capo este, no como los truchos que existen en la vida real, pero bueno, a este mirá, le dieron página doble, porque te muestra, el tipo es un hombre civil, sin poderes, sin habilidades, pero quiere hacer justicia igual con su bicicleta, tiene ahí su casco, su ropa para resistir golpes, choques, y su habilidad de ayudar a la gente común, porque es un capo y es una buena persona, lo tenemos acá con doble página, Metal Knight, que es como una especie de Iron Man, pero acá llevado al máximo, lleno de armas a tope, con doble, no, con triple traje, tremendísimo, Mofuku Suspenders aparece por acá, Raikos Genshi, hay algunos que no los he visto todavía en el anime, pero que solamente van a salir después, cuándo van a animar la tercera temporada, no lo sabemos, pero sí, después de mostrar a varios personajes principales, aparece el capítulo 2, el camino a Saitama, a ver qué nos cuentan acá un poquito sobre sus habilidades, cómo es que entrenando, se terminó volviendo un tipo re loco, cómo pelea contra Piccolo en el primer episodio, claro que sí, tirándole puñetazos a todos los bichos que éste les iba mandando, a ver si aparecen acá también algunos de los bichescos, bichescos con sus apesivas, con sus apariciones, con los capítulos en los que salen, a ver qué más, con sus orígenes malvados, aparecen varios de los alienígenas, como wow, mirá lo que es este insectoide, con cabeza de mosquito, que mirá te tira a dengue con de todo, a ver qué más, tenemos sus peleas contra Saitama, Saitama de a poquito se va volviendo un héroe, peleando contra estos tipos que se va cruzando camino a camino, una genialidad, tenemos acá varias, varias golpetazos, varias peleas de Saitama, y de los pelados, del escuadrón de pelados malvados también, a ver qué más nos encontramos en las siguientes páginas, su lucha contra estos, que parecen todos clones del Pela, claro que sí, el ninja, el ninja de la velocidad, que trata de combatirle a cada rato a Saitama, que se le mete en el camino, acá el monstruo algas, que al final termina volviéndose sopa de Saitama, que ese día se habían quedado sin nada para el almuerzo, siempre tirando puñetazos, siempre un gran puñetazo, lo gracioso de One Punch Man, es que la serie, si bien te muestra eventos al estilo super heroicos, cómo es que se van emergiendo los villanos, cómo es que invaden la tierra o toman los diferentes lugares, acá tenemos un bicho de mar, por ejemplo, te lo hace con mucho humor, te lo hace con mucho humor, con referencias paródicas, con mucha velocidad también, y además vos vas a decir que el primer chiste que hace que One Punch Man sea un capo, es que de un solo golpe ya derrota lo que sea, pero todo este manga, toda su historia, va a dar vueltas y vueltas para que no suceda eso, para que se tengan que enfrentar diferentes villanos, mirá, este es un capo total, está re bien dibujado, para que se enfrenten diferentes villanos con diferentes héroes, y que las amenazas sean mucho más graves, como para que no solamente se resuelva todo de un golpetazo en un solo lugar, sino que tengan que pasar muchas cosas, así que está muy bien planteado el universo de One Punch Man, los diferentes personajes que aparecen acá le dieron página doble, al ninja del sonido, así que es una mezcla bárbara lo que vemos acá, además de que nos muestran el crecimiento, acá lo tenemos a Garo, me parece que era Garo, el crecimiento de un villano potencial que puede tener la misma habilidad que, bueno todavía no lo vieron en el manga, así que no vamos a expoliar, puede tener o no la misma habilidad que el pelado, a puro esfuerzo, a puro esfuerzo crítico, más villanos aparecen, las waifulinas, las waifulinas que todos quieren ver, porque sí, porque no solamente hacen hombres, sino que también hacen waifus, acá nos muestran un poquito el tema del origen de One Punch Man, One, que lo vemos acá con cabeza de huevo, es el creador de varias series online, en webs comics, estos webs comics se han vuelto muy populares, lo cual lo han hecho llevar al universo del manga, y al universo, con otros artistas claros, y al universo del anime, pero todo esto gracias a su comunidad, mirá lo que son los primeros trazos, la comparación del manga, con el web comic, y hay mucha diferencia, pero todo lo que es la historia, acá un poquito cómo se van haciendo los sketches, para después meterlo en el manga, paso por paso, todo eso apoyado por una comunidad, que dijeron, esto es una gran obra, esto es muy gracioso, y lo quiero ver animado, lo quiero ver en otros formatos más profesionales, y así, di un salto, y ha hecho series muy copadas, como Mashle también, como el mismo estilo de Mob Psycho también, así que, fue un gran, un gran hit, de la pantalla virtual, a la pantalla 2D, o a la pantalla de los eventos de anime, que muchos estaban esperando, a ver qué tenemos acá, tenemos un par de, paneles copados, de los mejores momentos de la serie, no sé si fueran elegidos por el público, y después, un mini manguita especial, donde lo vamos a ver, tratando de pescar, con un pescador legendario, alguna mojarrita, pero se le tira encima, el King Shard, un villano con forma de tiburón, claro que sí, pero van a tratar de impedirle, la pesca, sin embargo, de un solo golpetazo, sin querer, One Punch Man, va a terminar derribando, al ninja por detrás, y acá al final, sí, nos muestran un poquito más, de el final feliz, a ver, ¿por qué? porque acá abajo, acá abajo de las páginas, van a encontrar, varias cositas extras, como para que uno siga la lectura, que termina con esta página, que copado, a ver, ¿qué más tenemos? Hero Cross Review, con algunas palabritas, de los héroes más populares, y así termina entonces, el Character Book, de One Punch Man, que la verdad, muy informativo, muy lleno, con mucho, mucha info, e información, excesiva, de nuestros héroes, somos R7, esperamos que esto, te haya divertido, entretenido, informado, podrías llegar acá, a la Argentina, una versión, de este Character Book, salió la de Death Note, pueden salir, de más animes, esperemos que sí, y nos vemos, en una próxima ocasión, lléntenos siempre, o siempre, escríbanle, a sus editores, amigos, derechito al vicio, y nos vemos.